A todos los duranguenses que nos siguen en este medio, debo hacerles notar que desafortunadamente se incrementaron los casos en los últimos días en el país, de cuatro mil que llevamos promedio subió a 12 mil y cuatro estados que no es Durango, incrementaron su número de casos. Vean ustedes, ya sumamos 65 mil 848 casos confirmados, con 3 mil 435 defunciones. Hoy reportamos cinco casos, de los cuales tres fueron en Gómez Palacio y dos en nuestro municipio de Durango, cuatro hombres y una mujer. Son 78 activos, la mayoría de nuestros municipios en blanco, afortunadamente, y la mayoría se concentra en el municipio de Durango y Gómez Palacio.